Hola, el magnesio se toma de noche, si se oye, dice Karen, gracias. El magnesio se toma de noche, pero hay gente que le da efecto paradójico. Es decir, se lo toma en la noche y no duerme, entonces tómalo por la mañana. Aprovechando, efecto paradójico existe también, muchos de ustedes toman magnesio y les duele la cabeza, no lo tomes. Eso se llama no sigas tomando magnesio porque te da efecto paradójico, dolor de cabeza. Tú has escuchado aquí que el magnesio le ha curado los dolores de cabeza, las migrañas, después de muchos neurólogos, vino el magnesio y le curó al paciente y resulta tú, que dijiste voy a tomar magnesio, empezaron los dolores de cabeza. Bueno, eso ocurre en un porcentaje muy bajo, un 1%, y no tiene que ver con el tipo de magnesio. Recuerda, cualquier magnesio es magnesio. Hola Canadá, feliz comenzando el 5x5, un día tan especial como el de hoy de luna llena junto a mi familia. Brutal, brutal, hoy es un día súper especial. Hoy es un día mágico, hoy es un día para que hagas todo lo que crees y lo que no crees también con intención. Hoy es el día, hoy es el día. Hola, estoy tomando Veltrix, qué bueno, Carla. Brutal, Veltrix se va a quitar, te va a quitar ansiedad por alinidulce, te va a acelerar el metabolismo. Fíjate algo de Veltrix que la gente no sabe. Existen, la única oreja que tiene el adipocito, la célula de grasa, se llama beta 3. Es por donde escucha, cuando tú le dices, adelgaza, acata la orden por beta 3. Y Veltrix pisa el beta 3. El corazón y las arterias tiene beta 1. Y por eso las beta 1 y beta 2. Veltrix no pisa beta 1 y beta 2. Y las anfetaminas pisan beta 1, beta 2 y beta 3. Esas pastillas que han sacado del mercado muchas veces. Diomeride, te acuerdas tú, que la tuvieron que sacar. Amfetaminas que aceleran el corazón y tal y cual. Pero son para adelgazar, porque quitan el apetito. Quitan el apetito porque pisan beta 3. Quema en grasa porque pisan beta 3. Y dan taquicardia y le dan la tensión porque pisan beta 1 y beta 2. Veltrix pisa solo beta 3. Por eso Veltrix, y además inhibe la neoglucogénesis mejor que la metformina en un grupo con síndrome de ovario poliquístico. Eso hace, eso hace uno de los ingredientes que está con Veltrix. Porque mucho del hambre, que no es hambre sino ganas de comer, no es solamente tu insulino resistencia. Son también hongos y parásitos, hongos cándida. Que producen neuropéptidos, se mimetiza con tu cuerpo y le manda la señal al cerebro y le dice dame harina, dame dulce. Le ordenan al hotel. De hecho los parásitos, esa gente que se pega en la pared o se muerde o tira un vaso explosivo, cambios de humor, que están en consultas psiquiátricas, muchas veces son parásitos, parásitos. Está bien que estés con Ketiapina, está bien que estés con Prozac, con Soloft, que estés atacando consecuencias, pero piensa en parásitos, esos cambios de humor violentos. Seguro tienes lesiones en piel, ansiedad, arranques, cambios de humor, prurito, estreñimiento, diarrea. Lee parásitos en videoprimal.com. Ardor y picazón en el cuerpo son parásitos. Todo lo que está en piel está en intestino, pero cuando tú me mandas además esas lesiones, que son como si te hubieran pegado con un látigo, se brotan y se esconden, o me mandas lesiones que son cíclicas, que empeoran a veces, dermatitis, cremas con esteroides y todo el tema crónico, eso es parásito. Eso no está en la piel, eso está en el intestino. Sistema nervioso central, sangre y órganos. Lee parásitos en videoprimal.com. You guys are all great. ¿Quién está en the house? ¿Quién está en el río Naranja? ¿Quién es parte del río Naranja? ¿Quién tiene un testimonio brutal que comentar? ¿Quién tiene un antes y un después después de esta información con la Argentina? Cecilia dice, hoy voy a pedir al universo algo con toda mi intención. Hoy es un gran día. Hoy vas, como cuando uno va en el aeropuerto, sabes los que van por el piso movedizo. Esa cosa que se mueve y tú te montas allí caminando porque vas apurado, te quieres chiquear rápido. Y ves a los de al lado que escogieron caminar por el piso normal. Y les pasas así como en cámara lenta, pero muy rápido. Claro, porque el viento te empuja, estás apoyado. Hoy, hoy, tienes ese apoyo. Así que, cuidado con lo que piensas hoy, porque lo vas a tener aquí. Con lo que pienses. ¿Tú te imaginas llegar a una tienda y decir, qué horrorosa esta lámpara? Por favor, mándame cinco lámparas de estas a mi casa. Y este mueble, ¿a quién se le ocurre tener este mueble tan horrible? Por favor, cinco muebles de estos para mi casa también. Así ocurre hoy. Si tú hablas de algo malo, ¡pum! Lo tienes. Y si tú hablas hoy de algo bueno, ¡pum! Lo tienes. Y cada vez que busques un auditorio para que escuche lo mal que estás, vas a tener una referencia de lo mal que estás que la va a materializar. Porque tú conoces ese estudio, tú que eres científico, del quantum, de la partícula, que según el espectador se comporta como materia o como onda, según el espectador. Por eso, quien espera algo, cambia la realidad por lo que espera. Si tú esperas que no se cura, si tú esperas que evolucione para peor, si tú te hundes en el miedo, lo más poderoso, la pastilla más poderosa, el suplemento más poderoso, se llama tú, 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 tú. Tú te puedes ir ya al espejo y verte a un ojo y decirte en el ojo lo que va a ocurrir y decirte cuánto te quieres. ¿Soportarías que tú te dijeras al espejo, te amo? Eres increíble. ¿Soportarías eso? Tanto amor de ti. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Bienvenidos los despiertos, los dormidos, los escépticos inteligentes, los que ya están montados en el río Naranja, los que están haciendo el 5x5, los que están hoy desayunándose con esta información y están a punto de empezarlo. Bienvenidos todos. Les mando un fuerte abrazo. Dolor de articulación. Bueno, lo hemos dicho aquí una vez más, MSM, Magnesio, Ormux y Boron. E-B-O-R-O-N. Tú dices, pasé por cáncer en el 2017, no tenía hijos, sin embargo ahorita me salió por primera vez SOP. Quiero curarme de ese síndrome. Bien, el síndrome de ovario poliquístico no es una enfermedad. Si la dejas evolucionar porque comes harina y dulce, puede convertirse en un problema. El síndrome mal llamado ovario poliquístico que puede cursar sin ovario poliquístico, pelo graso que no van a estar sin lavar, bellito, acné. El síndrome de ovario poliquístico, la pregunta es, ¿cuál es tu problema? Que no logro el embarazo, que no viene en la regla. ¿Eres del 85% con obesidad mórbida o del 15% que es muy delgada y no le interesa perder un kilo más? ¿Cuál es tu objetivo? Porque los anticonceptivos te corrigen a ti con bajo peso mientras no estés buscando el embarazo y cuando lo vayas a buscar lo tienes que suspender y entonces tienes la pregunta, no logro el embarazo. Mi recomendación, lee mi libro, So Endocrino en un minuto, lo puedes descargar por Amazon. Si tienes hambre, que no es hambre sino ganas de comer, ansiedad por harina y dulce, y la metormina, sube, la baja, la quita, la pon, la sigue, el problema igual, toma Beltrex, el tumba barriga, tú, con SOP, magnesio, vitamina D y Beltrex. Y si estás llena de acné, DIM, D-I-M, DIM, no se lo digas a nadie, DIM, D-I-M, tú con acné por síndrome de avario poliquístico, porque a veces ese es tu cuento. Oye, y me dieron, qué sé yo, espironolactona y no funciona, y anticonceptivos y no funciona. Y flutamida, etaconil, y no funciona, sigue el acné. DIM, no se lo digas a nadie, que quede entre nosotros. Todo lo que está en piel, está en intestino, tú con rociácea, orégano, ormux, carbón activado, enzimas, léelo en viveprimal.com, míralos antes y después. Todo lo que está en piel, está en intestino. Doctor, estoy haciendo el 5x5, no lo puedo creer, no me duelen las articulaciones, estoy fascinada, gracias por tanto Dios, gracias, dice, Laujo González, Nive, you are in the house. Qué brutal, ¿no? Cuando alguien viene, polimedicado, poli, confundido, y de pronto, consigue algo de valor, y lo aplica, y su vida cambia en un segundo. ¿Ain't that great? Claro. Nos hace el día. Dios te bendiga, gracias por tu testimonio. Testimonio. Deltrix y ormux, lo consigues en viveprimal.com. Damn, alguien me agarró la palabra, fíjate que hay gente que sí oye. Sí, hay gente que oye. Ja, 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 ja. Oh, God. Ay, estamos dando información de valor. ¿Cuál es el tratamiento para la neuralgia del trigémino? Pregunta Mercedes 5583. Mercedes no ha visto el testimonio de Alexandra Díaz, porque hubiese sabido de qué trata. O no recuerdo si es Díaz, estoy confundido. Pero Alexandra, Alexandra, discúlpame si no recuerdo tu apellido. Y de tantos otros, pero el de Alexandra es especial, porque no podía ni hablar. ¿Qué digas tú a hablar? Comer. Tenía que hacer bolitas por los centellazos. Estaba en dosis máximas de caroamacepina. Hay gente que está llegando. Tú tienes que ver el testimonio de Alexandra, de neuralgia del trigémino. Alexandra, un abrazo si nos estás viendo. Mi recomendación, hazte una tomografía dental con BIM. Del lado donde tienes el dolor, te quitaron una muela o te hicieron un tratamiento de conducto. Estoy 95% seguro de que eso es así. En tu caso, que no te conozco, toma Ormox, MSM, magnesio, enzimas, vitamina D3 y boron. Ya con eso vas a mejorar más del 50% el dolor. Hay gente del 70%, hay gente del 100%, pero la cabeza de la culebra está en tu mandíbula o en tu maxila. Entonces, vas a tenerte que buscar a un médico con experiencia curando eso, que no es tu equipo, porque si no ya te hubieran resuelto. Mi recomendación, pide las imágenes en un CD y se las envías al doctor Salvador Itriago, que hasta ahora debe estar durmiendo, porque el doctor Salvador Itriago se acuesta muy temprano, porque se para muy temprano. Pero si estás ahorita aquí, Salvador, un abrazo. Mira su página, arroba de eres Salvador Itriago, mira su página, busca ahí Neuralgia del Trigémino. Escríbeme cuando tenga los suplementos para guiarte. Hace 15 días empecé con magnesio, pues me habían mandado isoprolol, porque tenía a veces taquicardia y los exámenes daban bien. La cardiólogo me dijo que lo tomara igual, pues voy, el magnesio se fue. No entendí que significa, pues hoy el magnesio se fue. Pero yo me voy a inventar que tú lo que nos estás diciendo a todos es que con magnesio ya no tienes taquicardia. Tu cuerpo habla. Si eliminaste el pan y el queso y te desinflamaste, si tomaste magnesio y empezaste a dormir y ya no, necesitas lexotanil. Si tomaste magnesio y se fueron las taquicardias y ya no, requieres isoprolol, atenolol, propranolol. Si hiciste el 5x5 y se fueron los problemas en la piel, mejoró tu alegría, tu entusiasmo. Si corregiste una infección en boca y se curó tu enfermedad autoinmune, tu vasculitis autoinmune, bienvenido al río naranja que te va a tocar a ti mañana ayudar a otro con tu testimonio, como hoy el río te está ayudando a ti. Bueno, cuando tú dices tengo insomnio, mi recomendación, toma magnesio, si no corrige, agrega crum, K-R-U-M-M. Dale 5 días. Fíjate, tú estás llegando hoy y estás molesta porque estamos hablando de todo. Tú dices, no, deberías de hablar de un solo tema lentamente para entenderte. No, 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 no. Hoy estamos hablando para todo el mundo. Pero así como estás tú, está la otra persona en el otro espectro que dice, oye, ya te escuché que para el acné o barrio poliquístico tomara DIM. Pero, ¿qué es DIM? O sea, tú quieres la conversación solo para ti conmigo todo el tiempo porque no se te ocurre tú poner DIM en el buscador de Google y meterte y leer, sino tú quieres generar la conversación o tú quieres demostrar amor, cariño y audacia y decir, ya me lo dijo y ahora voy a estudiar yo. ¿Qué es DIM? Porque no te tienen agarrado los dedos y tú también tienes Google. ¿Verdad que puedes pisar Enter? Y después estás tú que lo escuchaste y no preguntas qué es sino vas y lo estudias. Tú eres el río naranja y después vienes y además ayudas. O sea, tú vienes y das tu paso de humano y ayudas. Tú vienes y aportas. Tú no vienes a quitar, tú vienes a dar. Tú eres el río naranja. Bueno, nos vemos mañana. Hoy hoy es un gran momento. Quería, no quería irme sin verte esta noche, felicitarte si hoy estás empezando o atravesando el 5x5 y que estés consciente de eso. Hoy es un gran momento. Hoy escribe qué quieres sanar. Hoy escribe qué deseas. Hoy es el día para jugar a ser niño otra vez y a pedirle a mi bella genio que está en la botella tu deseo. Hoy escríbelo, cántalo, no lo dudes. Hoy es luna llena. Feliz noche. Chao. Nos vemos mañana. Hoy lo que haıres. Hoy lo que ha回ado airona. Hoy es un gran momento. tu Gracias.